Música Son las cuatro de la mañana, sírvame otro trago de caña, no me corra cantinero Mira que tengo un dolor, y es a fuerza de licor que calmo este desespero Son las cuatro de la mañana, sírvame otro trago de caña, no me corra cantinero Mira que tengo un dolor, y es a fuerza de licor que calmo este desespero Deme una de ventarrón, de pecho de tablo pampero Cerveza, un dieciocho años, que beber es lo que quiero No se preocupen por plata, que lo que cargo es dinero Si ya todo el mundo se fue, sírvame de compañero Que le pagaré tres veces, una como cantinero Otra para que me escuche, y la otra por mesonero Música Debes de tener guindado, en la cantina empolvado, un cuatro serenatero Vaya y búsquelo enseguida, pa' que vea como una herida hace llorar a un coplero No estoy llorando de gratis, ni borracho porque quiero Estoy borracho y llorando por un amor verdadero Que jamás quiso aceptar que yo fuera un parrandero Música Pero parrandero soy, así nací, así me muero Yo no niego que la amo, porque bastante la quiero Pero si cierra su puerta, debe abrirse otro tranquero Música 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 Música